Una flor que no hay La flor se seca y que su aroma condense Es mi querida huasteca, es huasteca hidalguense Bajo el sol se abraza tanto, se canta y se baila el son Los tordos rienden su canto diciendo, vence un quemón Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto Alejandro Hidalgo, que tiene cosas bonitas Música Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital De la que vivo orgulloso por su rico mineral La mujer es Tulancingo, lo mismo que en Simapán Hay unas coloraditas que hasta calentura van Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Música Es tan linda mi huasteca y lo más lindo es saborear Saca huili carne seca y pemoles del lugar Enchiladas con mojoles las truchas, que buenas son No hay mejor que mi huasteca para darse un buen quemón Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Música Andando allá por Tamaulipas Me pasé hasta Pisa Flores, andando allá por Tamala Me pasé hasta Pisa Flores, a invitarlos a Cacala A su concurso señores, siempre se pone de gala Con bastantes bailadores Música Utupilla no se aparta, son buenos para bailar Utupilla no se aparta, son buenos para bailar San Nicolás no se escapa, la palma y el carro y sal San Andrés y Quexalapa, buenos para zapatear Paco Levi sentió tanto, la misión todos ahí Pina la cuesta y el rancho, Cerro Prieto y Macandí Coñecito y los granos, los zapatean como aquí Santa Necha Pulauacán, el barrio Santa María Puerto oscuro y Gabilán, neblinas con simpatía San Rafael con afán, zapatean con alegría San Rafael con afán, zapatean con alegría